En este video voy a mostrar una guía completa paso a paso sobre cómo obtener el chat de voz en Roblox móvil. Así que si esto es algo que quieres ser capaz de hacer, bueno, entonces este video va a ser perfecto para usted. Así que lo que vas a hacer en primer lugar es abrir tu aplicación Roblox. Como puedes ver, estoy en mi aplicación de Roblox, lo cual es perfecto. Así que ahora lo que vas a hacer en la aplicación es localizar las tres líneas donde dice más como se puede ver. Voy a hacer clic aquí, está en la esquina inferior derecha para mí como se puede ver, y ahora usted debe ser llevado a esta página aquí. Ahora lo que vas a hacer en esta página es bastante simple. Vas a desplazarte hacia abajo hasta que puedas ver donde dice ayuda y seguridad aquí. Así que haz clic en ayuda y seguridad, luego haz clic en ayuda aquí, y luego debería ser llevado a esta página como puedes ver, lo cual es genial. Ahora en esta página vamos a desplazarnos hacia abajo una vez más, sigue desplazándote hacia abajo hasta que puedas encontrar donde dice contáctenos. Debería estar en algún lugar de aquí en realidad, solo un segundo. Si no lo encontramos, podemos buscarlo aquí, contáctenos. Entonces voy a hacer clic en el primero de aquí como se puede ver, y entonces yo debería ser llevado a esta página aquí, lo cual es genial. Así que ahora en esta página solo vamos a desplazarse todo el camino hasta aquí hasta que pueda encontrar donde dice preguntas técnicas problema como se puede ver. Y aquí en realidad se puede hacer clic en básicamente cualquier cosa que desee aquí, en realidad no importa, pero por ejemplo si usted está usando un iPhone o Android solo puede seleccionar cualquiera de los dos aquí. Va a hacer exactamente lo mismo, básicamente, no importa lo que haga clic en, eso no es lo más importante. Como se puede ver que ahora debe ser llevado aquí, así que ahora solo vamos a desplazarse hacia abajo aquí, y luego vamos a hacer clic en la necesidad de más ayuda. Póngase en contacto con el apoyo aquí, eso es lo más importante para este tutorial, y como se puede ver que ahora debe ser llevado a esta página aquí. A veces, si ya ha iniciado sesión en su cuenta, que en realidad podría no ser llevado a esta página aquí, en realidad podría saltar esta página. Pero si usted no ha iniciado sesión solo puede escribir su fecha de nacimiento aquí, así que escriba la fecha exacta de nacimiento que usted tiene en su cuenta de Roblox. Básicamente, a continuación, haga clic en continuar, y aquí ahora vas a llenar todos estos detalles correctamente, por lo que su nombre de usuario, nombre, dirección de correo, electrónico, y luego confirmar su dirección de correo electrónico. Este derecho aquí tiene que ser exactamente el mismo que está conectado a su cuenta de Roblox, para que lo sepas, así que asegúrese de que todo aquí es correcto, y aquí, entonces, como se puede ver donde dice detalles del problema, vamos a hacer clic aquí, ahora solo tienes que seleccionar qué tipo de dispositivo que está utilizando, así que uso iPhone, entonces el segundo aquí voy a hacer clic en informe de error, informe de error, una vez más, y ahora el paso más importante, ahora vas a escribir exactamente así al soporte y ahora vas a escribir